Hola, soy Corea Salud, mi canal es Lefnax Creo que sí, la gente de la Ciudad de México para mi canal es Larchiproducción y toda la organización pirata del sabor Un éxito más Publicidades Zebras Meets Vamos a la ropa, manejamos a ir al disco nuevo del nuevo, todo nuevo, se llama Rosa Bonita Publicidades Musicas Aquí Provincial Hasta la Ciudad de México Disco, disco, disco Salida Máser Una flor, una rosa bonita La saqué sin espinas Y la quiero para mí He robado una flor Una rosa bonita La saqué sin espinas Y la quiero para mí La llevo dentro en mi techo Pegaditos, caminados Y la gente me dice Llegó la quita del solito O sea, de Rosa Bonita Por dentro en mi techo Pegaditos, caminados Disco, ropa Próximamente Solito Callejero 415 Solito 12R Demasta La sonrisa de tus labios La sonrisa de tus labios Y la quiero para mí Este es el grupo Este es el grupo Guantle Una rosa bonita La saqué sin espinas Y la quiero para mí Disco, disco, disco No Llegó dentro en mi techo Pegaditos, caminados Y la gente me dice Para que la robaste La llevo dentro en mi techo Pegaditos, caminados Y la gente me dice Puro salmón El cerezo Pachuca Un éxito de Luquizarra Suave, suave, suave Muy bien especial para mi compadre Es el Roger de Luffy Publicidades Efra Smith Paule musical Efra Smith Mi carnal Roger de Luffy El famoso Roger Se llama Rosa Mareta Rosa Mareta Rosa Mareta Propo cual Pero no se canta He robado una flor Una rosa bonita La saqué sin espinas Y la quiero para mí He robado una flor Una rosa bonita La saqué sin espinas Y la quiero para mí La llevo dentro en mi techo Pegaditos, caminados Y la gente me dice Para que la roba Producción de teléfono Dentro en mi techo Pegaditos, caminados Y la gente me dice Para que la roba Me la robé Me la robé Me la robé Para mí Me la robé Para mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Paule musical Paule musical Agoniza y ases Yes sir Disco nuevo Tema nuevo Todo nuevo Muy bien Especiente Mi canal Hombre compress Tap 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 Gracias.